Que llenme... Que llenme... que llenme... Que llenme la teta en la boca. Que llenme la teta ya! Ey! Mira, me si tu no hablas, Karenanga ¿Cuándo? Óyeme, óyeme, escuchame Cualo, estai ahí Se audio con esta gente, Dios mío... Dios mío... Dios mío... Silencio No, oigan, no sigas rodando señores, callen! Si, por favor. Nada de teta, nada de agarres... ¡Rodando! ¡Se va a hacer rato! ¡Acción! 30 segundos de basura, 30 segundos de basura con Meliú Castillo Estamos aquí en la filmación Ha sido todo un éxito Un éxito Y... El mejor trabajo ha sido el mío El mejor trabajo ha sido el mío El día entero El día entero yendo a iPod Profesor Este es el behind, míralo ahí Lo hice excelente behind El super camarógrafo Fe, dáselo al dueño a la cámara Una cuerda te va a dar algo así Sí, buenas, buenas ¿Dónde están los cuartos? Comida hay aquí Buena música, ¿eh? Eso es mentira, no hace falta cuartos El jevito El jevito El jevito ¿Se llevó los cuartos? ¡Cógelo! Bárbaro ¡Qué maldita música! Oye, talán Oye, talán ¡Au! ¡Qué doceísimo! Se fue la música, loco Se fue ya, se acabó la música Yo, ese es mi trabajo aquí ¿Eh? Ambientando Ambientación ¡Gracias!